Y tenemos mucha fe en que va a salir adelante, está delicada, pero consciente y con muchas ganas de vivir y de salir adelante. Estamos en manos de Dios, en manos de los médicos y por supuesto que somos personas de mucha fe y a nombre de Daniela y de mis hijos, de mi familia, un beso enorme. Dios los bendiga por tanto amor. Muchas gracias. Parte hija de Rocío Sánchez Azuara. Este lunes se dio a conocer la lamentable noticia de que Daniela, la descendiente de la presentadora de televisión, perdió la batalla contra el lupus, enfermedad que le había traído graves problemas desde hace más de 20 años. A través de sus redes sociales, Rocío Sánchez Azuara hizo pública la información con un emotivo mensaje en el que agradece por haberla tenido y disfrutado de su amor. Como recordaremos a inicios de año, la periodista hizo pública su tristeza, pues reveló que su hija luchaba contra esta enfermedad autoinmune. Recientemente, incluso Sánchez Azuara habló de la situación actual de Daniela, señalando que hace poco los doctores le habían detectado a la joven la presencia de una bacteria en la sangre, la cual llegó a su organismo, gracias a un catéter, con el cual le realizaban una hemodiálisis. Pues hemos batallado con esto desde hace 20 años, es lupus eritematoso sistémico y bueno, ahorita les encontraron una bacteria en la sangre, que es producto de un catéter que trae para poderla hemodializar, se hemodializa tres veces a la semana. En ese momento, entre lágrimas, Rocío dijo que el corazón de su hija se encontraba muy dañado, pues apenas funcionaba a un 20% de su capacidad. Entonces, se temía que la bacteria fuera mortal, gracias a Dios solamente es grave, fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, es grave pero no es mortal. Su corazón está muy débil, tiene el 20% apenas, entonces, pues estamos ahí con ella. De igual manera, la presentadora de televisión mencionó que aunque su recuperación había sido lenta, Daniela estaba fuera de terapia intensiva, pero que los doctores necesitaban mantenerla monitoreada. No me saben decir cuándo me la voy a llevar, lo único que me dicen es que no es mortal, que no se alojó en el catéter porque tiene un coágulo que se puede ir al cerebro y ahí sí ya no la cuenta. Y bueno, pueden ser un par de días, pueden ser una semana, no tenemos tiempo, pero tenemos mucha fe, eso sí. Hoy, la misma comunicadora hace pública su partida, aseverando comprender que Dios llamó a su hija. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez.